Los valores se demuestran poniéndolos en práctica. Vamos a ver cómo podemos desarrollar el valor de la docilidad en nuestra vida cotidiana. Resumimos algunas ideas. Siendo conscientes de que las personas que más nos exigen es bien porque no estiman o bien porque cumplen con su obligación, ya sea en casa, en clase o en el trabajo. Tener una actitud abierta y positiva ante las sugerencias, aunque no siempre nos agrade escucharlas. Y aprender a considerarlas. Ante las indicaciones recibidas por un superior, lo primero es obedecerlas. Después podremos hacer las observaciones que creamos oportunas. Siempre y cuando el consejo recibido sea bueno. Hacer el propósito de mejorar en ese aspecto. Por último, tener presente que los que nos aconsejan lo hacen con buena intención, por lo que evitaremos criticar. Y ahora, Luis, a título ilustrativo, vamos a ver un pasaje del Evangelio de San Mateo que sí habla de la nocividad, precisamente del santo José. Cuando se marcharon a los muebles de Oriente, un infante al Señor se le apareció en sueño a José y le dijo «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga». Los que sembraban con lágrimas cosechan entrecantar. Él se levantó, tomó al niño y a su madre por la noche y huye a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto y a Egipto y a Egipto y a Egipto y le dijo «Levántate, toma al niño y a su madre y quédate a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que atentaban contra la vida de un niño». Él se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Los que sembraban con lágrimas cosechan entrecantar. Que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, si el Señor no guarda la ciudad, porque San José es todo un ejemplo de docilidad a la voluntad de Dios. Y sirve a Dios como persona inteligente, por lo dejo todas sus capacidades humanas. Ya nos dice San Mateo que desde su juventud será perdido por hombre justo y fiel a Dios. Por eso atiende docilmente las indicaciones del ángel, acoge a María, creyendo que ha conseguido honor al Espíritu Santo, pone el nombre de Jesús al niño, según le indica, marcha rumbo a Egipto, y regresa cuando se le dice, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Que nos puede servir junto a todos, y en la que a veces no repartimos por haber llevado una sencilla vida discreta. No sé si estos pensamientos en voz alta, que hemos compartido, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Si algo consideras incompleto, o simplemente no estás de acuerdo. Para acabar el pensamiento de François la de Poisson. Es necesario tener tanta discreción para dar consejos, como docilidad para recibirlo. Esta imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y que damos, como siempre, a tu disposición. No dudes en volver a escribirnos si lo consideras conveniente. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y recordemos que si queréis dirigir al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Salud, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28.024, Madrid. Audiense y lo preferís al correo electrónico. Hagamos viva la palabra, arroba, radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que atenda con nosotros y guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontrarán de nuevo dentro de 15 días sin los dios. Con un programa en el que seguiremos buceando en este interesante libro de Apocalipsis, continuaremos explicando tanto la simbología como el sentido de la gloria de la Iglesia y de Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo día, amigo. Hasta el próximo día. Amén. 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 y en la derecha a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y en siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo. Invoquemos a Dios que envió a su Hijo como Salvador y modelo supremo de su pueblo, diciendo Que tu pueblo te agrade, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido como primicias para la salvación. Haz que sepamos corresponder y así hagamos nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que tu pueblo te agrade, Señor. Haz que todos los que confiesan tu santo nombre sean concordes en la verdad y vivan unidos por la caridad. Que tu pueblo te agrade, Señor. Creador del Universo, cuyo Hijo al venir a este mundo quiso trabajar con sus propias manos. Acuérdate de los trabajadores que ganan el pan con el sudor de su frente. Acuérdate también de todos los que viven entregados al servicio de los demás, que no se dejen vencer por el desánimo ante la incomprensión de los hombres. Que tu pueblo te agrade, Señor. Por España, tierra de María, para que por mediación de la Inmaculada, todos sus hijos convirtiendo nuestros corazones a Dios, vivamos unidos en paz, libertad, justicia y amor. Que tu pueblo te agrade, Señor. Por nuestras instituciones públicas y sus gobernantes, para que fomenten el bien común, el respeto a la familia y la vida, la libertad religiosa y de enseñanza, la justicia social y los derechos de todos, especialmente de los más necesitados. Que tu pueblo te agrade, Señor. Que por intercesión de Nuestra Señora, salud de los enfermos, el Señor detenga cualquier enfermedad que ponga en peligro a la humanidad, en cualquier parte del mundo. Que tu pueblo te agrade, Señor. Ten piedad de nuestros hermanos difuntos y líbralos del poder del maligno. Que tu pueblo te agrade, Señor. Ahora hacemos nuestras peticiones personales. Que tu pueblo te agrade, Señor. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre común, repitiendo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líberanos del mal. Llega a tus oídos, Señor, la voz suplicante de tu iglesia, a fin de que, conseguido el perdón de nuestros pecados, con tu ayuda podamos dedicarnos a tu servicio, y con tu protección vivamos confiados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Agradecemos a los voluntarios de la Parroquia de San José su colaboración, y nos mantenemos a la espera para rezar con ustedes el Santo Rosario. Que Dios los bendiga.